La verdad que este caso es muy triste, como ustedes pueden ver, ese señor pues acostumbraba a robarle pues los plátanos al dueño pues de su propiedad, que es el dueño pues de la finca, me imagino, ¿no? Bueno, resulta, ese señor tiene 50, tiene ya unos años, debe tener como 68 años por ahí, pues aún así, él se iba de que lo encontraron con un saco de vibre, como se dice en el campo, o un saco de plátanos, o sea que, y se lo advirtieron, parece que lo había encontrado más veces y él seguía, y ya hasta que el dueño pues se cansó. Así que si tú joven o tú hombre, tú seas quien sea, te encanta ponerle la mano a las cosas que no es tuya, por favor, evista eso, porque yo sé que ahora el señor, el que le hizo eso, yo sé que quizá, quizá no, iba a tener que ir a la justicia, porque lo van a jalar sí o sí, pero yo siento de que no deberían de meterlo preso, ¿por qué? Porque no es fácil una persona que esté trabajando, trabaja, 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 y que otra persona, sea de lo que sea, que tú tengas lo tuyo y que vienen y te lo cojan. Entonces, yo sé que ya él tenía ese pobre dueño de esa finca, o de esa propiedad, o sea de lo que sea, o tenía tala coronilla, como se dice en mi país, y ya lo tenía cansado, lo tenía harto. Y mira ahora como le imputaron sus dos manos. ¿Por qué? Por estar poniendo la mano a lo ajeno, y si eso con esa edad que él lo estaba haciendo, o sea, ahí se ve de que él no lo estaba haciendo ni que para comer, sino era para vender porque fueron dos sacos. O sea, que no le diga, ay no, pero que no, pero que un poco de plátano. Sí, pero el esfuerzo que tuvo esa persona trabajando para poder echar hacia adelante esos frutos, y tan caro que están los plátanos y los guineos, y que venga otra persona, mi amor, a robártelo. ¿Qué usted opina? ¿Ustedes piensan que estuvo bien o estuvo mal? Yo sé que no estuvo bien, pero lo que yo sé que no estuvo bien era de que ese señor, este corte, perdón, lo que yo sé que no estuvo bien es de que ese señor viniera a poner la mano a lo que no es de él. Así que mira, es triste, pero ahora va a estar con sus dos brazos por estar poniendo la mano a lo ajeno. Y yo espero la opinión de ustedes, mis amores, pero la verdad que la gente es terrible.